La Policía Nacional en el municipio de Saravena entregó un balance sobre las capturas que se han realizado durante el mes de julio por la violación a las medidas sanitarias. Los controles se mantendrán. La Policía Nacional informa en atención a los planes diferenciales contra la propagación del virus COVID-19. Mediante actividades de control y patrullaje con el personal adscrito a la actuación de Policía Saravena, en lo que va corrido desde el mes de julio, se han realizado 11 capturas por violación a medidas sanitarias en un artículo 138 del Código Penal Colombiano, con su respectiva orden de comparendo y dos cierres de establecimientos abiertos al público. Las autoridades del municipio de Saravena también han intervenido en fiestas que han hecho en diferentes viviendas y hasta en las calles de la ciudad. De igual manera, durante este mes se han realizado intervenciones en diferentes fiestas, reuniones familiares que las hacen en vía pública, eventos deportivos en barrios donde los jóvenes se reúnen a realizar este tipo de eventos. Igualmente, en la manga de coleo se encontró un evento no autorizado por las autoridades donde se realizaron siete comparendos, se inmovilizaron dos motocicletas. Ese tipo de comparendos tiene un valor que corresponde a 439 mil pesos. La Policía Nacional en Saravena les recordó a la comunidad de este municipio que existe un nuevo decreto por parte de la Alcaldía de Saravena. Se les recuerda igualmente a toda la ciudadanía que hay un nuevo decreto municipal 067 que está a partir del día 15 de julio de 2020 y da a conocer la modificación de los nuevos horarios de los establecimientos para cierre y apertura de los establecimientos abiertos al público y del pico y cédula. Los operativos se mantendrán en el municipio de Saravena con el fin de evitar el contagio del COVID-19 en esa localidad.